Buenos días, bienvenidos todos a este segundo webinar de un ciclo de webinars que hemos denominado Más allá de la pandemia, porque queremos conocer más allá de lo que se está hablando estos días. Bueno, hoy tenemos a David Cantarero. David Cantarero es profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria y además es director del Máster en Dirección y Gestión Sanitaria y es responsable del grupo Dimas B en Economía de la Salud, también del INIBAL. Entonces eso es de lo que nos va a hablar hoy, de esa disyuntiva entre la economía y la salud. Actualmente además es miembro de la Comisión Técnica de Desescalada y esa nueva normalidad ante el COVID-19 en Cantabria, entonces seguro que nos puede dar mucha luz sobre este tipo de asuntos. Bueno, cualquier cosa que vaya surgiendo a medida que va hablando, pues comentarla en el chat, porque yo puedo ir lanzándole las preguntas y así se hace un poco más interactivo entre todos y no se queda en una mera presentación. Al final queremos que todo el mundo participe y se vaya a la calle con un poquito más de lo que conocemos actualmente. Bueno, pues entonces David, todo suyo y adelante. Bueno, muchísimas gracias Beatriz por la invitación cursada por la Unidad de Cultura Científica de la Innovación de la Universidad. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias también a los asistentes por escucharnos en los siguientes minutos y sobre todo, bueno, aunque la invitación me la habéis cursado a mí, en realidad lo que voy a contar también es parte del desarrollo, de explicación de conceptos y de trabajos que estamos desarrollando en el grupo de trabajo de investigación que has mencionado anteriormente de la Universidad de Lidibán. Bueno, en ese sentido, también algunas de las cuestiones que nos surgen a raíz de lo que es este ciclo, de más allá de la pandemia, precisamente he intentado a través de esta presentación y las preguntas que podéis formular en el chat y después se puede seguir este debate en las redes sociales que veis un poco abajo, en las cuales pues también opinamos y colgamos nuestros trabajos porque yo creo que todos estamos aprendiendo desde luego en cada día, leyendo el método científico, leyendo artículos, desarrollando modelos, haciendo estimaciones y revisando todo esto. Bueno, quería empezar mi presentación un poco situando el contexto en el cual ahora parece que estamos desescalando, pero no hay que olvidar, hace poco lo hacía el diario Montañés, a las personas que desgraciadamente han perdido su vida por el coronavirus en la comunidad autónoma, más allá de lo que vamos a explicar ahora. Después también, bueno, pues ahora parece que la pandemia está golpeando muchísimo a Brasil, récord de fallecidos, también un solo día, 1.262. Son cuestiones más allá del método científico que indican que detrás no hay datos sino personas. Después también, antes de empezar, en cuanto a esta cuestión, nos quería, bueno, pues no sé si habéis visto la famosa película hace, pues creo que nueve años, ¿no? La película de contagio que parece que es de 2020, porque ya nos indicaba, ¿no? Todas estas cuestiones de, como veis ahí la traducción en inglés, no hables con nadie, no toques a nadie. Bueno, hay algunas diferencias con lo que está pasando ahora, pero bueno, también como veis arriba, que es un poco la explicación cuando una de las actrices, Kate Wichler, explicaba el número de reproducción básico instantáneo, que, bueno, tenéis un poco el enlace ahí debajo en la diapositiva, que ahora actualmente, ¿no? Estos gráficos que, no sé, llamaría un poco la atención que no están actualizados desde el 22 de mayo, ¿no? Que hablan de ese número de reproducción básico, fijaros, de Cantabria en 0,86 y frente a lo que es el 0,82 en el caso de España, ¿no? Evidentemente, la preocupación es mucho mayor cuando es superior a 1, pero es algo, ¿no? Que, entre comillas, pues es algo que tenemos que tener en cuenta, además de lo que es la perspectiva económica. Bien, también, por otro lado, ¿cuál es el índice de la presentación? Y un poco que puede suscitar algunas preguntas. Lo he intentado un poco organizar con esta idea que hacía de Lancet, ¿no? Hace en concreto unos meses, ¿no? Antes de que apareciese la COVID, ¿no? Hablaba de una sindemia, ¿no? Distinto a la pandemia, infodemia, que ya sabes lo que significa. La sindemia hablaba de la conjunción de obesidad, de baja o infranutrición, del cambio climático, ¿no? Pero en realidad ahora tenemos un cuarto elemento, que es esta enfermedad de COVID-19, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de ese contexto. Vamos a hablar también de si hay que proteger la salud o la economía. Yo, en cierto sentido, no veo que... Es un complejo equilibrio, pero no veo exactamente que haya que eliminar a una frente a la otra, ¿no? Y después también, realmente, claro, tanto una cuestión como otra, antes lo hemos visto, a veces se asemeja a esa imagen de la película de tiburón de todavía hace muchos más años, ¿no? A diferencia de la de contagio, en realidad de ese mundo cruel, ¿no? En el cual, pues bueno, nos podemos encontrar ante la escasez de recursos que plantea la economía también, pero siendo claros de que lo primero es la salud, ¿no? Bien, ya avanzo una primera idea en este índice y es, no existe una solución absoluta, sino que ahora mismo lo que se puede hacer, ¿no? Y lo que pensamos desde el equipo de investigación de economía de la salud, ¿no? Es modelizar escenarios, escenarios de contingencia, de qué podría pasar si estas variables se modifican o cambian de este modo porque nos enfrentamos ante un elevado grado de incertidumbre. Bien, por otro lado, datos desconocidos sobre COVID-19. Fijaros, desconocemos todavía cosas sobre la prevalencia. Desconocemos también cuestiones respecto a cómo son de contagiosos los grupos de edad, ¿no? Voy a pararme tanto en lo que es el caso de los niños y jóvenes, pero si queréis podemos hablarlo. No se conoce el grado de inmunidad real tras pasar la enfermedad y estamos ya en junio de 2020. No se sabe exactamente, ¿no? Lo que es la genética de cada persona, cómo influye y ahora, pues bueno, no conocemos toda la información, ¿no? Incluso en la propia comunidad autónoma de si, por ejemplo, está habiendo más llamadas, yo qué sé, al teléfono de COVID y hay más gente que se está autoaislando porque a lo mejor está afectando de manera más leve, ¿no? Hay muchas cosas que todavía no conocemos. Pero, por otro lado, vamos a compaginarlo con lo que es la economía. La economía en el sentido que se caracteriza por la gestión de recursos escasos, ¿no? Como primer concepto científico que muchos ya conocéis. Pero fijaros lo contradictorio, ¿no? La escasez en la sociedad, por ejemplo, lo hemos visto hace unas semanas con las camas UCI y hacen falta planes, ¿no? De rearmarse entre esa posible segunda, tercera hora, pueden volverse más abundantes con el tiempo, por ejemplo, a lo mejor. Dentro de unos meses hablamos de más personas inmunes, ¿no? Ahora. Entonces, otro concepto también interesante en economía, el coste de oportunidad. Es decir, por cada decisión que tomamos, por cada paciente que atendemos, ¿no? Estamos dejando de hacer otra cosa, ¿no? Y mi visión aquí es que la crisis es global, no solamente sanitaria. Que nos arrastra un diálogo todavía mayor del pasado, a pesar de que no lo vemos. Vemos mucha, a mi juicio, mucha polarización. Y yo creo, sobre todo, porque ahora en muchos países, incluido el nuestro, en la comunidad, está llegando mucho más lo que es la marea de impacto económico después de la urgente que ha sido la salud. Y después una idea interesante, que además desarrollan autoras como Laureye y Navarro, de la economía del comportamiento, ¿no? Este ACB, este análisis coste-beneficio, más que el ACE, que es el de análisis coste-efectividad. En la práctica estamos dispuestos a certificar bienestar económico, ¿no? Llegado al caso por salvar vidas, cuando realmente no debería ser así. Y después, ¿cómo es la invenencia de riesgo, no? ¿Por qué, por ejemplo, nos ha preocupado más el virus COVID-19? Pero, por ejemplo, el cambio climático lo diferimos más en el tiempo porque la amenaza no la vemos tan real, ¿no? Es un concepto, yo creo, interesante de economía del comportamiento que abre una línea de investigación prometedora. Bien, ¿existe un complejo equilibrio, una disyuntiva entre proteger la salud y economía? Yo creo que no, porque realmente no se están haciendo análisis coste-efectividad a la hora de tomar decisiones en base a eso. Pero si se hicieran, ¿no? Si tuviésemos que poner cifras, mi opinión, nuestra opinión es que realmente todavía sigue siendo, en este caso, mejor proteger la salud. Pero, bueno, pongamos cifras. Por ejemplo, hemos hecho en diversos trabajos que por cada mes aproximado de confinamiento se perderían 1.370 euros al año por habitante en Cantabria. Lógicamente, actividad económica porque nos confinamos. Nos podemos endeudar, pero hay límites, cometemos errores. Ahora se pueden estar cometiendo errores porque hay gente que está contagiada o asintomática que se pone a trabajar y propague contagios. Pero, claro, el confinamiento, aunque salve vidas, no es sostenible, ¿no? Claro, la pregunta es cuánto vale una vida humana, ¿no? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar? Realmente esto se está haciendo, ¿no? Claro, pero fijaros que ya, no sé, incluso el tema del transporte por avión, por tren, por autobús, ¿no? Cuando la gente la estamos aglomerando aquí, ¿qué ha cambiado frente a unas semanas más allá? Bueno, se están haciendo concesiones a la economía, ¿no? A la eficiencia, porque estamos, a lo mejor, en este caso, bueno, podemos citar muchos ejemplos de contradicciones, de cómo permitimos la aglomeración en un espacio mientras que en otro decimos que no, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que existe esa contradicción. Y después incluso hay otros trabajos de otros compañeros en los cuales dicen que confinarse, pues en un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Imaginados en un periodo de varios meses, un año, supondría una caída de 11.500 euros por persona, ¿no? De pérdida de actividad económica, ¿no? Lo que os decía antes de la riqueza por habitante. Pero claro, la idea es, tú estarás dispuesto a pagar una póliza de un seguro por esa cantidad por persona para cubrir ese posible riesgo de facilicimiento si le ponemos a trabajar durante todo ese año, ¿no? Son cuestiones interesantes. Y después también hay otro planteamiento que comparten muchos autores, es un concepto científico, ¿no? Que si contraponemos a una especie de, ¿no? De, bueno, de un gráfico en el cual contraponemos confinamiento en el eje de las cisas, en el eje ordenado, es la actividad económica. Fijaros qué interesante, ¿no? Porque realmente esa especie, en economía lo llamaríamos frontera a posibilidades de producción, pero bueno, aquí realmente estamos contraponiendo, ya digo, esas dos situaciones. Fijaros que tendríamos un punto como el A en el cual si apostamos en que nadie se confine y todo por la economía pueda haber un colapso de la pandemia. En cambio, si nos vamos a una situación extrema como la B en el cual lo que apostamos es, en el sentido, por una situación en la B, repito, en que paralizamos toda la actividad económica y vamos a un grado de confinamiento extremo, pues fijaros ya la pérdida y colapso económico que se produce. Con lo cual, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se hace? Esa idea del costo de oportunidad, incluso de dónde elegimos situarnos, de dónde, de elasticidad. Es un concepto económico también ese cambio, ¿no? Bueno, pues fijaros que optamos por soluciones a lo mejor como la C, ¿no? Que sería genial, ¿no? Bueno, pues combinar ese confinamiento a actividad económica, pero realmente no lo podemos hacer en la situación actual. Con lo cual, realmente nos movemos en situaciones como la D, una beneficencia económica. Porque realmente ni optamos por un confinamiento total, pero también por otro lado estamos asumiendo riesgos. ¿Riesgos en qué? En contagios, en pérdida de vidas humanas, etcétera. Entonces, bueno, pues estimaciones, dado que no están acabados los estudios de seroprevalencia, fijaros, a mí os recomiendo los estudios del Imperial College de Londres, el cual va haciendo esas simulaciones y va habiendo un poco posibles escenarios, ¿no? Pues hablaban de contagios ocultos y que en realidad puede haber un porcentaje de población de un 15% infectada, ¿no? En España los avances que tenemos del estudio de seroprevalencia no llegan a ese 15%, en Cantabria ni mucho menos. Pero ya digo, en otros países, bueno, pues con un proceso de test poblacionales, pues, bueno, se harían ese tipo de estimaciones. Bien, más conceptos económicos en esta primera parte introductoria. Sobre todo, fijaros que... Aprovecho y que tenemos una pregunta y quizás puedes responderla. Carla nos pregunta, si el distanciamiento físico es fundamental, ¿qué futuro le espera a la telemedicina? ¿Se gana en eficiencia, pero se pierde en equidad? ¿Es coste efectivo? Bueno, yo creo que contestando muy sintéticamente, la telemedicina yo creo que ha venido para quedarse, ¿no? Ahora va a ser un espaldarazo muy importante. Si a lo mejor hubiese explotado más en otro contexto, en 2023 o 2024, yo creo que en 2020, sobre todo 2021, vamos a ver un espaldarazo importante, ¿no? Por todo lo que estamos asistiendo. Y después, por otro lado, creo que puede ser eficiente en el sentido de que ahorre determinados costes, sobre todo de consultas no demasiado importantes o que implican, en este caso, una injerencia del profesional sanitario, ¿no? A lo que es el paciente, ¿no? En cuanto a intervención directa, ¿no? Podemos reducir bastante, ya yo, en cuanto a eficiencia con ese tipo de consultas, no tan importantes, ¿no? Que precisen ese tipo de presencialidad, incluso la despensación de fármacos, pero en cambio me preocupa y mucho y bastante, que hacen falta más estudios para valorizar, ya digo, ese ahorro económico de la telemedicina, me preocupa un montón lo que es el tema de la equidad. ¿Por qué? Porque puede haber gente que se quede aislada de ese tipo de nuevas tecnologías, incluso que no sepa acceder a ellas, y yo creo que tenemos que tener bastante ojo con todo esto y después también diferenciar la parte pública en la parte privada. Vale. Bueno, continuando, si te parece, Beatriz, con la exposición, lo que os decía del clásico dilema en economía entre eficiencia y equidad, al final estamos intentando, ¿no?, atender necesidades, ¿no? Bueno, que si no, al final lo que tenemos son esperas, ¿no? Y en el caso de la economía, daros cuenta que al dirigir entre más o menos grado de desescalada, frente al confinamiento, fijaros también en el gráfico de la derecha, en esta diapositiva, ¿no?, de lo que es el flujo circular de la renta, en realidad. Desde el momento que esto se ve afectado, las empresas, las economías domésticas, no teletrabajan igual, los mercados no funcionan, daros cuenta que, claro, cuesta a lo mejor menos parar la economía, cuesta un montón, como cualquier organismo, poner a funcionar la economía y estaréis de acuerdo conmigo, entiendo, con que la economía no se ha puesto a funcionar del mismo modo. Los ERTE se acaban el 30 de junio, con lo cual, ¿qué va a pasar después? Se van a convertir en expedientes de regulación de empleo sostenibles, el mercado ha cambiado, muchas más personas están teletrabajando, lo público frente a lo privado, grado de conciliación familiar, etc. Bueno, pero siguiendo un poco con ese punto que os decía antes, aunque realmente no se están tomando las decisiones, ya digo, comparando el valor de vidas estadísticas, aunque en justicia, en seguro sí que se hace, ¿cómo se podría hacer el método científico? Pues a través de lo que serían preferencias reveladas, a través de preguntando en encuestas, viendo comportamientos individuales y la gente a otras situaciones de riesgo. Y ya digo, incluso mi opinión es que tampoco se podrían hacer este tipo de análisis de coste-efectividad, años de vida justas por calidad. ¿Por qué? Porque no estamos, os recuerdo, en un contexto normal. Hay un sesgo de desigualdad y, por tanto, también no se puede hacer tal cual este tipo de análisis. Con lo cual, también, la idea es que sigue existiendo un riesgo alto de rebrotes. Incluso lo hemos visto por países asiáticos, países modélicos, en los cuales, aunque haya vuelto la actividad económica, lo que tenemos es que aumentan los casos importados. Y si no se controlan, tenemos una infección por clúster, una mayor infección y, al final, se perjudica tu salud y economía. Bien, también, por otro lado... Voy a aprovechar para preguntarte algunas cosas, que tenemos tres preguntas para que no se nos acumulen. Machalen pregunta, ¿cómo se explica la diferencia en estimación de prevalencia entre las previsiones del Iberial College y los resultados de los ensayos serológicos a la población? Bueno, yo creo que, en cuanto a esa pregunta que hace Machalen, yo, hasta lo que llega a mi conocimiento en ese punto, las estudios de seroprevalencia, el español, el nacional, todavía no tenemos el resultado global. Lo que sabemos un poco es lo que se ha dado a conocer hasta ahora. Pero, incluso, en pequeños muestrios que se está haciendo por sanitarios, etcétera, no llega a superar esos porcentajes, como decía antes, el 10, el 15%. Están bastante bajos. Y después, porque el Iberial College, lo que está desarrollando en este caso, también son escenarios, variables, hipótesis, que para mí me las tomo bastante en serio, pero, en este caso, bueno, pues es la diferencia de cuando haces un poco ese testeo real con todas las limitaciones que tiene. Te digo otra pregunta y luego prosigues, quizás. ¿Considera que el teletrabajo ha venido para quedarse? ¿La digitalización de empresas, la presentación de documentos telemáticos, es algo positivo o tendrá repercusión en el empleo? Por último, ¿cree que hay consecuencias mentales en niños, personas que teletrabajan, etcétera, a causa de conciliación, cierre de colegios, etcétera? Bueno, yo creo que esto daría bastante incluso para todo hasta ahora, pero, bueno, intentando responder un poco sintéticamente, ¿el teletrabajo ha venido para quedarse? Sí. Porque, bueno, mi opinión particular es que no vamos a volver en esa nueva normalidad a tal y como lo conocíamos, desde luego en estos meses en los cuales no hay vacuna ni tratamiento efectivo. Y después, incluso, hasta después, va a haber cosas que se van a unir a la propia digitalización que ya estaban en un proceso avanzado, ese teletrabajo, con lo cual esto lo va a explotar, acelerar. Lo que pasa, me preocupa bastante un montón lo que es la diferenciación entre teletrabajo, administración privada, perdón, pública y sector privado. Y aunque lo iba a decir un poco más adelante, pues lo digo ahora, la administración pública, como si dijésemos, está siendo un poco más sensible, yo entiendo a ese tipo de teletrabajo. Se están repartiendo horarios, se está siendo más sensible a ese tipo de plantamientos de las personas, al unirse también en esta desescalada. Pero yo creo que también se está suscitando, ya pasó con la anterior crisis, hace una década, un sentimiento un poco peligroso desde el punto de vista social y es ese sentimiento, en cierto sentido, el empleado público como un privilegiado. En cuanto, frente al que está en el sector privado. Y sobre todo, ¿por qué? Porque ya digo, se puede gestionar el teletrabajo en la administración pública porque, recordemos, como tal, mides la productividad, pues no la puedes medir como tal. Es bastante complicado muchas veces. En cambio, en el sector privado, quizás el teletrabajo se está entendiendo de una manera en la cual no se está tendiendo tanto a lo que es la situación de conciliación de la persona, ya no digo de las semanas de las que venimos, hablo un poquito más allá. Porque la situación, un poco a mi juicio, quiero ser optimista, realista. De estas saldremos, igual que hemos salido de otras, nos va a costar un montón, pero también no vamos a esconder lo que hay. El escenario que viene es bastante complicado. No lo que hemos pasado para atrás, sino lo que viene y el contexto de incertidumbre que tenemos. Países incluso como referencia, como pueden ser Estados Unidos, ya veis lo que está sucediendo. Entonces, la administración privada, perdón, el sector privado, el problema es que la búsqueda del beneficio lo que va a obligar es que se va a entender al teletrabajo no de esa manera, no sé, tan amigable como se está entendiendo desde el punto de vista público y no tenemos respuesta ahora mismo, yo entiendo, para cómo combinar esa parte de cómo conciliar, teletrabajar, etcétera, ese tipo de privilegios, estatus de renta y demás. Tenemos alguna pregunta más, pero bueno, no sé si igual quieres continuar un poco dando más... Si quieres, continúa un poco y ahora unos minutos volvemos. Vale, entonces, de las estrategias de recuperación, de cómo va a ser ese escenario, lo que decíamos antes, realmente la previsión oficial es que vamos a recuperarnos en una V asimétrica. Podemos recuperar en una V doble, bueno, hay todo tipo de letras, como queráis. Entonces, son escenarios, se basas en variables y nadie tiene la bola de cristal, pero es verdad que cada vez que nos movemos en el corto o medio plazo, podemos predecir mejor, ¿no? Si ahora me decís, ¿qué va a pasar en 2027? Pues os mentiría si os dijese exactamente pues si sé lo que va a suceder. Pero a 7 o 10 vistas es un poco más sencillo, ¿vale? Entonces, bueno, en economía funcionamos así. Entonces, supongamos que la previsión oficial, como nos dices, que nos recuperamos en una V asimétrica, aunque esto, si queréis, podemos hablar. En esto te abre todo un escenario, todo un escenario de, bueno, aquí os recomiendo dos libros, uno es el de la gran búsqueda de Silvia Nassar y otro que está muy de moda en Estados Unidos, que es otra vez un poco releer a Keynes, ¿no? Que es el libro de Carter, ¿no? El precio de la paz y, ya digo, las ideas de Keynes como gran economía solemos hablar de lo que es una hacienda beligerante, un presupuesto compensatorio. Es decir, una intervención económica. De esta salimos con más sector público o no. Es lo que se llama, bueno, pues el sistema económico de la globalización. El Bretton Woods que hicieron en su momento. Bueno, pues una idea que os lanzo es que a lo mejor las economías, los países tienen que ponerse de acuerdo dentro de unos meses. Yo a lo mejor incluso puedo desatisbar que en 2021, cuando vengamos, ¿cómo salimos de esta? En el cual nos movemos con no tanta globalización. También creo que las manifestaciones ahora que vemos de muchos sectores económicos, estratos sociales, no son tan espontáneas. Va a haber nuevas transferencias de rentas, a lo mejor hemos llegado a un periodo en el cual la expansión económica pues ya no es tan infinita. La digitalización, pues van, por ejemplo, yo qué sé, aquellos que perciben ingreso mínimo vital van a competir en ese mundo digital y si no, ¿qué hacemos con los que están desplazados ahí? Hay como un movimiento de economía profunda que si no se aprovechan economías de escala, también otra duda que os planteo aquí y es, claro, si el sector público prioriza la ayuda social, no puede a la vez priorizar la reactivación de la economía, del PIB. Entonces, vamos a tener un pequeño problema porque algunos van a quedarse atrás, por mucho que escuchéis algunas cosas de algunos políticos gestores ahora que también, igual que todos, no saben si vamos a salir de qué manera esta, ¿no? Entonces, esto es importante a la hora de entender cómo va a transitar la economía ante una pandemia como esta, ya digo, tanto en su desarrollo como en su finalización. Y yo os planteo también una idea, por eso he puesto una imagen de un árbol y es, si tenemos que hacer cambios, ¿por qué no los hacemos, en este caso, cuando en realidad tenemos una situación mejor? Esta frase que siempre se dice, una planta sana puede soportar cambios, una poda, en este caso, muy severa cuando tenemos una situación de escenario estable. Cuando tenemos una situación como ahora, de un escenario inestable, es muy complicado introducir cambios. Entonces, yo creo que ahora, si tenemos unos meses un poquito más tranquilos, tenemos que aprovechar para que, para un poco, reconducir todo esto, reactivar todo esto, ¿no? Bueno, y en ese sentido, también, y si quieres, cuando acabe esta diapositiva, si quieres, Beatriz, introducimos más preguntas, porque tenían que ver con lo que os decía antes. Hay un paper muy interesante de otros compañeros que han publicado para el Instituto for New Economic Thinking, ¿no? En el cual hablan, ya hacen ya proyecciones de cómo los efectos de lockdown, ¿no? De este confinamiento, la distancia social ha afectado la desigualdad. ¿Y qué dicen? Cosas interesantes, aparte de alguna idea adicional que hemos incluido aquí, ¿no? Que los sectores peor pagados tienden a ser los más afectados por el confinamiento, que aproximadamente un tercio de esos empleados están en deciles de ingresos bajos, que sí que van a aparecer nuevos trabajos con este tema de la enfermedad COVID-19, pero tenemos problemas con conciliación e igualdad, ¿no? Y después también un peligro, si no con, si las empresas, os lanzo un poco también esta idea, ¿no? Que si las empresas o la gente no confía tanto en la recuperación en V asimétrica, a lo mejor los ERTE, expedientes de regulación temporal de empleo, después del 30 de junio se van a convertir en expedientes de regulación de empleo. La idea que os lanzaba antes, el trabajo público y privado, ¿cuál es más privilegiado frente a no? Y después también no descuidemos la trazabilidad, por ejemplo, de las cadenas de distribución, de compra, de venta, ¿no? Ese modelo Amazon, si lo queréis llamar, etcétera, ¿no? Como dicen también muchos compañeros de Economía y la Salud. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, hemos quitado el miedo a comprar por internet y eso yo creo que se va un poco a quedar, ¿no? Si quieres, Batriz, introducimos aquí alguna de las preguntas. Perfecto. También nos preguntan cómo vamos a recuperar todos los sistemas sanitarios regionales. La actividad no realizada durante estos pasados meses de confinamiento y desescalada en sistemas que habitualmente ya no todos cumplían con los tiempos máximos de lista de espera. ¿Será posible hacerlo y ponerse el sistema a punto, pero en qué año? ¿2021, 22, 23? ¿Y a qué costas? Vale. Yo no soy muy optimista respecto a eso. ¿Por qué? Porque creo que es verdad que todavía no estamos viendo. Se ha publicado ahora recientemente alguna disminución en esperanza de vida. Ya no vamos a entrar en lo que es desgraciadamente los fallecimientos y lo que es las cifras de pensiones que ya no están. Pero lo que es el retraso son indicadores de salud. Esperanza de vida en Grecia cuando hubo recortes tardó un poquito más en salir, pero ya lo estamos viendo en muchos lugares. Con lo cual yo creo que la gente ha tenido que aguantar mucho por no ir al centro sanitario, por la COVID, ¿no? Pero recuperar todo eso, el circuito no COVID, va a llevar mucho tiempo. Después, no sé si incluso alguna vez llegaremos a saber qué fue por COVID y qué no fue por ello. Y además también tengamos en cuenta que va a haber comunidades, países, zonas que se van a recuperar un poco antes que otras, van a tener más recursos. Con lo cual su sistema sanitario lo van a poder, van a poder soportar otros envites mejor, incluso el circuito no COVID, que otros lugares. Vuelvo a poner el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos estamos viendo un poco, aparte de otras consecuencias sociales, qué pasa cuando tenemos un sistema sanitario, por ejemplo, que es completamente distinto al nuestro. Te digo la siguiente pregunta. En relación al interesante concepto planteado de economía del comportamiento, me surge la siguiente cuestión. ¿Se incorpora la posibilidad de variantes en función de la escala espacial considerada? ¿Me la puedo repetir? O sea, que se incorpora la cuestión de variantes respecto a... ¿Se incorpora la posibilidad de variantes en función de la escala espacial considerada? Pero para que la primera parte de la pregunta que me habías dicho... Ah, perdona. En relación al interesante concepto planteado de economía del comportamiento. Ah, sí. La verdad es que en ese sentido todavía no se está incorporando como tal en economía del comportamiento ese tipo de conceptos, porque sobre todo en la parte espacial muchas veces quizás estamos hablando más de macrodatos y el tema del comportamiento muchas veces se refiere a qué. También ahí está un poco la pregunta que decíais antes de los trabajos del Imperial Colis y demás. Claro, predecimos muchas veces grandes macrodatos, pero a la hora de esas tendencias, como la diferencia entre rebrote y un repunte, repunte es un dato puntual que cambia, el rebrote es un cambio de tendencia, pero realmente en el componente espacial, ya digo, es más macro, en cambio la economía del comportamiento se refiere más a cómo se está comportando cada individuo, ¿no? Por ejemplo, esa pequeña empresa, ahora cuando desaparezca el ERTE el 30 de junio, ¿va a volver a acoger al trabajador? O lo que va a hacer entonces en ese nuevo contexto, va a acoger y despedirle porque entiende que en esa nueva normalidad no tiene lógica ese tipo de trabajo. Yo creo que es una idea muy interesante, ¿no? Esto de componente espacial de economía y comportamiento, pero hasta lo que yo sé no hay mucho publicado hasta ahora. Vale. Bueno, David, yo creo que tenemos muy poco tiempo ya para finalizar el webinar. Seguro que han quedado muchas preguntas en el tintero. Alguna de más te la enviaré también para poder responderlas. Pero bueno, antes de finalizar, entonces nos acaba el tiempo, sí me gustaría deciros que mañana continuaremos con el siguiente webinar que será a las 12 de la mañana y que hablaremos sobre estados de emergencia.